Hola maestros de Pura Herramienta, en este video les presento la moduladora inalámbrica Total Esta moduladora viene de una presentación en caja Es una moduladora Bruchel Motors de 20 voltios Que solamente viene con el cabezal, no viene con baterías ni cargador Solamente este cabezal lo que le incluye es el mango, le incluye la llave para ajustar el disco Aquí, incluye también lo que es este protector, muy importante Y esta moduladora tiene dos modos de uso, o sea dos velocidades Para esmerilar, que tiene 3000 revoluciones por minuto Y la de corte que es de 9000 revoluciones por minuto Aquí tiene su apertura Como les dije es sin carbones, es Bruchel Motors Y no incluye ni batería en mi cargador Las baterías los puedes colocar de 2 amperes o de 4 amperes Como les dije tiene los dos modos, aquí lo puedes chequear Lo vamos a encender Este es el corte, modelo corte Presionas aquí Para esmerilar Esmerilar Y así pues maestros Y maestros, esta batería es de 2 amperes Ya Te va a durar un aproximado de 10 minutos O te va a realizar unos 8 cortes, 10 cortes Solamente esta batería Claro, te va a durar poco Y te va a cargar en 40 minutos aproximadamente esta misma batería Te recomendaría que la compres dos Dos de estas O te compres una O capaz dos también de estas Esta de acá, este 4 amperes Te va a durar media hora de uso Ya De uso continuo Según, bueno 25 a media hora te va a durar esta Y esta te va a durar Porque ya he hecho la prueba Y si te dura un tiempo así nomás Pues no, no te dura tanto tiempo que digamos Pero te recomendaría Si tienes capaz un taladro de 20 volts De total o de inco Las baterías le van a dar a este modelo Ya Y pues estas baterías te va a costar 20 dólares Y esta te va a costar aproximadamente 35 dólares Por ahí Ya Y bueno pues amigos Este Como ya les dije Esta amoladora El tiempo de uso No es tan prolongado Pues no Si capaz usted quiere Una amoladora inalámbrica Que le dure mucho más tiempo Le recomendaría una Milwaukee Una Milwaukee Que te va a durar Capaz una hora Pues no De uso con su batería De 5 amperes que tiene Pues no Pero también te va a costar Algo de 4 veces más Que esta amoladora Incluso 5 veces más Que esta amoladora Pero ahí tú puedes ver Capaz el El costo beneficio Pues no Si capaz vas a hacer trabajos De un uso no tan prolongado Te conviene esta O capaz Tienes un trabajo Pero que necesitas una amoladora En hambre Que te dure mucho tiempo Una Milwaukee Podría hacer Pues también Y listo pues amigos Esta amoladora Te va a costar Un aproximado De 80 dólares Algo de 300 320 soles Esta amoladora Ya Y listo pues amigos Por favor comenten En los comentarios Que herramientas Eléctricas más Quisieran ver Que inalámbricas más Sus experiencias Con esta amoladora Capaz Son positivas Por favor Pónganlo Para saber Toda la comunidad Yo ya las he probado Me ha durado Como ya les dije Con esta batería Me ha durado 10 minutos 7-8 minutos Un uso constante Y con esta Me ha durado Casi media hora Ya Y listo pues amigos Este Por favor denle su like Y Decirle también Una sugerencia Que esta amoladora Que las amoladoras En si En todas generales Son muy peligrosas Por favor Tenga mucho cuidado Al usar estas amoladoras Y por favor Si ya saben usarlas Enseñenle a sus hijos O a sus vecinos Como deben usar una amoladora Porque esta es Una de las herramientas Que se venden mucho más Ya Es una de las más vendidas Las amoladoras En todas las marcas Pero también es Una de las más peligrosas Lo que ha ocasionado Muchos accidentes Por esta herramienta Ok amigos Por favor denle su like Muchas gracias